Muchos niños nicaragüenses que se ven en las calles vendiendo productos, limpiando carros, han sido obligados a trabajar. A estos se les viola el derecho a los estudios y la recreación. Nuestra periodista Cati Molina preparó una nota especial para conocer la cruda realidad a la que se enfrentan día a día estos menores de edad. En cada semáforo de la capital, esta es la realidad de muchos pequeños jueces, quienes han sido sometidos a trabajos forzados, no solo por personas ajenas, sino por integrantes de sus propios núcleos familiares. Estas niñas de 6 y 9 años de edad aún no saben leer. A sus cortas edades han desempeñado varios trabajos, uno de ellos como vendedoras ambulantes de cocos. A echar la basura, a echar a los cocos, a echar las cosas. Cuando se parquen ahí, yo le llamo a mi mamá, yo lo despacho y le digo que son a 35. Yo tengo que llevar algo de ayuda para la comida de la casa, para mis hermanitos. Todos los días salimos. Mis hermanitos son chiquitos para que comamos, pues porque si no llevo, pues me regañan y todos los días tenemos que salir para comer. Para entender lo doloroso que los menores viven, es necesario experimentarlo en carne propia, dicen algunos adultos. Él no disfruta su niñez o su adolescencia cuando lo ponen a temprana edad a trabajar y los padres o madres son irresponsables por no trabajar ellos. Me duele el corazón verlo trabajar desde pequeño. Yo creo que no hay manera de que alguien sienta, sea indiferente a eso. Y si alguien es indiferente a eso, no es un ser humano, mandado por Dios. Yo he visto niños en los semáforos que los ponen a trabajar desde los 5 o 6 años, muy chiquitos, ya me entiendes, y ellos todavía necesitan recreación. En muchos de los casos, los pequeños se ven obligados a abandonar los estudios. Sufren problemas graves de salud física y mental. La situación en que viven refuerzan los ciclos de pobreza, de acuerdo con la psicóloga clínica Nicole Tijerino. Al maltrato físico, verbal, emocional, que eso tiene que ver, ¿verdad?, con toda una integralidad del ser humano. Las humillaciones, los abusos sexuales, el amor propio, se mira lacerado, la autoestima como tal también. El no poder vivir una infancia feliz, tranquila. La ley 641, ley de código penal, establece en el artículo 315 relacionado a la discriminación, servidumbre y explotación, que quien mantenga a otra persona en condiciones de trabajo forzoso u obligatorio, será castigado con prisión de 5 a 8 años. No hay ninguna normativa de que autorice ese tipo de trabajo, más bien eso son violencia hacia los niños que los adultos o los tutores o los guardadores ejercen hacia ellos. Y obviamente que rozan con otras leyes como es el código penal. Sin embargo, el actuar de algunas personas ha normalizado el trabajo infantil. De eso, pasamos al lado, ya sea caminando, ya sea en autobuses o en un carro, y vemos que eso es lo más natural. Entonces al final, si lo naturalizamos, lo vemos como algo normal, como que pobre esas familias porque no tienen otros medios, no tienen otros recursos, eso es lo que pueden, se están ganando la vida, X cosas, ¿no? Y de esa manera nos hacemos indiferentes y no hacemos nada. Es por ello que no se conoce el número de denuncias sobre la situación y como consecuencia los pequeños quedan desamparados. Creemos de que ir a denunciar esta situación, más bien vamos a perjudicar a un pobre padre, a una pobre madre, que lo que están haciendo es ganándose la vida o el sustento diario junto con sus hijos. Pero no estamos valorando que detrás de ese trabajo, de esa explotación que se ejerce hacia estos niños, están quitándoles su derecho. Gracias. 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 Gracias.